Puedo modificar tu fuente de energía para manipular tus habilidades. No necesito ayuda. Sé que tienes alma de protagonista, pero somos un equipo. Esto es lo que estaba haciendo. Son chips personalizados para potenciar habilidades. Suena guay. Con unas piezas Armstrong rotas, puedo crear habilidades pasivas. Te echo una, invita a la casa. Ahora tardarás menos tiempo en llamarme durante los combates. Siempre tan humilde, ¿eh? En fin, recuerda que tienes que equipar esto para que funcione. Tiene un equipo aquí. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrás combinar habilidades. Equipo. Equipo. Tráeme todas las piezas Armstrong que encuentres, ¿vale? Lo intentaré. La pasivita esta. Un ataque especial no basta. A lo mejor permite a Chai quitar dos y combinarlo sobre la marcha. Me lo pongo. Y me sobran cinco mil placas. En la tarde de compañero es disponible. Yo puedo comprar movimientos adicionales para tus aliados. Y me lo pongo. Y me lo pongo. Y me lo pongo. Tío, mucho más completo de lo que esperaba este juego. Está bien, está bien. Está bien, eh. Dale, vale. Quiero matarlo. Mate, 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 mate. Vale, acabemos con esto de una vez. Informe de misión. Según los archivos que he robado, Spectra es un algoritmo cognitivo de inteligencia artificial. Entiendo. Quizá sea mejor dejarse de tecnicismos. En fin, Spectra es una IA. Y las IAs se desarrollan en el departamento de I+. 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 Está en las profundidades de la isla. Usan el magma como fuente de energía para sus experimentos. Eso no mola. En realidad, sí. A esas profundidades dudo mucho que haya seguridad. Y la lava es una fuente de energía natural y ecosostenible. Ya, bueno. ¿Y quién es este tío? Sanso, el jefe de I+. Controla el departamento desde los laboratorios de IA. Entonces, fijo que me lo encuentro. Vaya pintas, ¿no? No es el favorito de los empleados. Es muy perfeccionista. Hacer y deshacer hasta que esté perfecto. Tú haces, él deshace. Se cree superior. Y ese pelo. Interfaz neuronal. Se ha modificado a sí mismo para implementar sus ideas directamente en la cadena de trabajo. En fin, nos colamos, pirateamos el ordenador, descargamos y destruimos Spectra y adiós. Chai, ¿ya has llegado? Chai, ¿ya has llegado? Chai, no. Creo que lo he encontrado. Pesaos con lo del... ...de Stylos. No debería tener que decirte esto, pero no pises la lava. Oye, tiene un poco más de fe, ¿no? Bueno, yo aviso por si acaso. Estamos buscando sospechosos. Son humanos y van despeinados. Que no punda el pánico, si los veis, huir de avisada seguridad. En esa zona están haciendo una ampliación de E-Master. Deberías poder entrar por ahí. Sí, no me derrito antes. Claro. ¡Oye, tú! ¡No! ¡Maya, Kaku! ¡Tú no estás en mi equipo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Muy! ¡Oh! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 En el segundo momento estáis donde la gente se llama, Mira la rica, pues, un poco asco, chaval. y y y y y Sí, que está ahí en el centro. Positas. Parecen explosivos para echar abajo las formaciones rocosas. ¡Al diablo con ellas! ¡Un diablo! ¡Due el baño! ¡Dale está en el... ¡Gracias! Hace mucho calor No puedo No estamos hechos para las altas temperaturas Arregla el generador Pero estoy cansado ¿Por qué me asignan siempre contigo? Nunca terminamos nada Vale Pero bien Esto es bien listo ¿Esto? No lo sabía ¿Esto? O no se hagas Ah, no es el tiro la primera ¿O no? No Ah no ¡Suscríbete al canal! 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 Y si hay 10 flechas, hay un montón de flechas, hijo de puta. Y todo el puto fuego. Lo que trates es un puto guapo, sino un puto fuego lineal, tío. ¿Pero no hay ya suficientes señales? ¡Claro que no! ¿Si me pierdo, qué? Hay flechas por todas partes. ¿Por qué no marcamos una ruta fácil de leer? Los programadores tenéis que cuestionarlo todo. Normal que os trasladen. Primero volcanes, ahora esto. Este curro es duro. Mentalizando. ¡La diámonos! ¡No! Oye, me acabo de dar cuenta que tiene un margen para conversar bien. ¡No, no, no! ¡No! ¡Venga, les candela! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Túmate a la aéreo! ¡Tú, ya, ya! ¡Pues lo que está haciendo en la derecha! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! De新せ, June bien época! ¡No, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¿Por qué intento irte a las hermanas y aterroutes? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por la tabla Un gráfico ahí, ¿eh? Hay más de los que pensaba. A ver si puedo encontrarlos todos. Llevo un trato. Toma por culo. Toma por culo, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé, ni que trabajar aquí o algo. Ah, no, vaya. Mira, yo no hago las pruebas. Ve al laboratorio 44 y quéjate allí. Diario de autoterapia de Lucille. Sarcá, ¿qué promoción tan fantástica, Sarcá? El cada una y última del diario. Me han puesto en retención de que fuéramos a recibir alguna visita. Es más, quieren que venda estos peluches de Zan, aunque sean de una calidad infamia. Con Roxanne no habríamos llegado a esto. O al menos los peluches serían de la mejor prioridad y seguramente gratis. Mi guía de autoterapia me dice que piense en positivo, pero no soy tan idiota como para creer en eso. Estamos vendidos... Bueno, estamos vendidos como no tome el mando... El mando un vario pinto... Un vario pinto grupo de chalados. O como no nos compre algo, cosa que me parece no es probable. Tío, me está poniendo en serio un puto... Y este no lo puedo apagar. O sea, va a seguir reiniciando hasta el infinito. Hasta que se le acabe la puta batería. ¡Qué antipática! ¡No me ha reconocido! ¿Te molesta? Se supone que vamos de incógnito. Bueno, yo creía que era... Bueno, vamos a... ¡Anda! Oye, creo que el Laboratorio 44 está lleno de fans tuyos. ¡Corre! ¡Qué trabajo! Ya lo perdí. ¡Aumenta la carga de batería un 10%! ¡Aumenta la carga de batería! ¡Aumenta la carga de batería un 10%. Mejora el aumento, aumenta la carga de batería un 10%. Mejora el aumento, el indicador de ritmo un 10%. Aumenta la carga de batería un 10%. Aumenta los enemigos que recibieron el afectado de uno. Yo voy a comprar, quiero distorsionador, quiero esto, digo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ah mira, niveles de rever necesarios, 2, nivel de rever necesarios, 1, eh que guapo este, esto está guapo, este pepura es un poco pocho, quiero este tío, equipo, golpe agudo, equipo agudo, ataque, parpegio de puñaladas, Pan 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 Pan, también lo quiero, Ah, no puedo, onda armonica, Esco guapo Este es muy difícil Esco guapo Pues tía puta Es una puta este El primer hombre de este Por eso sin parar El final es batería Aumentará tu clasificación rítmica y cargará tu indicador de reverb rapidísimo Dame Vale Vale, vale, vale Diceño y prototipo creado según especificaciones Vaya rollo Ha entrado un voluntario en el laboratorio Ya era hora Voluntarios por favor Entrad en la cámara Enseguida Enseguida ¿Por qué me ponen tareas imposibles? ¿Reforzar unidades SBR? Como si se pudiera Al menos disfruto viéndolas caer ¡Venga! Si necesitamos más datos, pues sigamos con la prueba. Samson no me deja irme hasta que resuelva el error que sobrecarga las barreras. Pero no me voy a quejar, al menos no me obliga a probar los resultados. Se prepara la tecnología protectora. En este sentido nos va a dar la percepción entre el fuego, amigo, la lluvia y los accidentes con la gente de sus cuadraditos. Comentarios, he visto que las protecciones personales no cuentan con una función de apagada, lo que implica que las unidades puedan desconectarse solas. Es que todavía situaciones tan rocambolestas como que no puedan lavarse las manos, problema de la que hay en ella. Las fuerzas pequeñas también pueden suponer un pedo. ¡Muy, amigo! Y otro lado, chiquito. ¿Cómo entró ahí? ¡Vamos, entro aquí! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba! Debes de ser el sujeto de pruebas que comentó Sancho. ¡Adelante! ¡Tranquilo! ¡Gestionaremos el papeleo del seguro después de las pruebas! ¡Oh, mora! ¿Qué es eso? ¡Pues tiene un... ¡No! 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 ¡A la bomba! ¡Ah! ¡Acabemos con esto! ¡Activad los láseres de seguridad! Genial Llámame, que te ayudo con... ¡Ey! ¡Espera! Tengo una idea Bueno, ha pasado un buen rato, pero Chai tiene algo nuevo ¡El bloqueo! ¡Exacto! Si bloquea el ataque de un enemigo en el momento preciso Puede devolvérselo Mantén el ritmo y no tendré que correr Así es ¿Qué tal si lo intentamos? Primero ya No se preocupe por este pequeñín Le dirá el número de veces que le va a atacar Primero hay que oír el ritmo Y después le tocará bloquearlo La cosa es más o menos así Vamos, se vuelve el patrón en la chilea Desde el video del suelo desaparecerá del niño En el momento de retenerlo Ahora pruebe Vale, caña Bloquee durante la fase de ataque Justo después de que aparezca el círculo Escuche el ritmo E imítelo con un bloqueo cuando le ataque No está mal Pero va a tener que hacerlo perfecto Muy bien Toca seguir con lo nuestro No lo voy a usar Te has desmayado Puede ir, no sé Da igual Mira esto Test de precisión iniciado Puto juego de mierda Sigo necesitando más datos Ha explotado Eso no estaba previsto Lo añadí yo Fallar le da tanta vergüenza que explota Inténtalo otra vez ¿Todo bien? Me estoy cogiendo el truco Mi código de precisión Era perfecto Lo todo Oye sujeto Bien hecho Tu regalo te espera en la siguiente sala Me huele a trampa Pero hoy si hay un regalo de verdad Como siempre Toca limpiar todo este desastre El precio del progreso al parecer Los ánimos se van a resentir No veo a la gente de acuerdo Es raro que nadie haya reclamado Pero debo empezar de cero Necesitamos conductos más grandes Estos se atascan enseguida Alguien podría tropezar Y hacerse daño Podrían denunciarnos Hay demasiado aceite Tienes razón Con tanto aceite La rampa puede resbalar Pero lo resolveré Limpia la imagen Quiero identificar al sujeto de pruebas No puedo entrar Está pirateado ¡Despiratealo! Peppermint ¿Eres tú? Esta vez no estoy pirateando nada ¡Despiratealo! 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 ¡No puedo entrar! ¡Me cago en mi máquina! ¡Yo, guapo! Prueba de capacidades... Capacidades ofensivas. Prueba de armamento. Continuamos con la prueba de flexibilidad. Vamos, que... ...bajo de tu lado todavía no existe que nuestro robot tiene capacidades ofensivas y seguimos haciendo un seguimiento de cluso contra otro robot. Comentarios. Las pruebas con las unidades SLR son calibradas correctamente. Se procede a un resucitado de memoria... ...a cada punto de vista de memoria que su respuesta es seguro... ...auténtica y se evitan cejas... ...pero a repetidas pruebas. Como Sanson os pille tomándonos algo que no sea su bebida energética... ...se va a enfadar. No quiero que me griten durante mi descanso mensual. ¡Vamos! 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 Llegó mi momento, mi oportunidad para brillar. ¿Qué tendrán pensado para mí esta vez? Ay, hola Te comenté que gestionaría el papeleo del seguro Estoy, estoy en ello Vuelve cuando termine la segunda prueba Hola querido amigo Hola pesado Me mandan a la sala de ensayo Que ilusión Yo que tú saldría corriendo de aquí Tonterías Por cierto, tienes una habilidad nueva Creo que tú la llamas bloqueo Ah, sí, eso La cosa empieza a complicarse Pero así es más interesante Bloquear es la clave para estar al filo de la batalla Podrás rechazar los ataques Y subir tu indicador de ritmo Mientras sigues atacando Pero los bloqueos requieren mucha precisión Para que funcione hay que pulsar el botón al compás Creo que necesito practicar Una guarida con una sala de ensayos No pasa Por favor Ve al centro de la sala para recoger el premio Se lo ha tragado Este sujeto es idiota ¿Qué observador, Sansu? Los drones láser eran de Corsica Pero nadie se mete con mis experimentos ¡Nadie! Mis criaturas disfrutarán machacándote Los enemigos normales no señalizarán sus ataques Pero todos pueden bloquearse La clave es bloquear en cuanto lancen el ataque ¡Anomalía! ¡Destruye a estos y envía más! Algunos ataques han impactado varias veces Tiene que bloquearlos todos ¡Este diseño es perfecto! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Me has impresionado! ¡Veamos lo lejos que puedes llegar! ¡Pirateos para todos! ¡No me deja abrir la puerta! A ver si te voy a despedir Y a darle tu trabajo a esa pirata Chai, acabo de recibir un mensaje Usa la ruta alternativa ¿Qué está pasando aquí? Por una vez estoy tan confundida como tú ¡Oh! ¡A' ¡Tara 125 de musculo de acuします! Tareía no esc Stevens ¡Ê 8 9 10 10 12 11 12 13 14 17 18 19 17 ¡Vamos! Me han enviado a resolver este lío, pero es tan divertido. ¡Mira cómo intenta salir! Pero qué bobito es. ¡Vale, vale! ¡Lo arreglaré! ¡Tú dame cinco minutos! ¡Oh, robotista! ¡Vale! ¡Vale! Oh, eres un supervi... sujeto de pruebas. Hacía mucho que no veía a nadie en la... cámara 3. No sé que te habrán hecho las pruebas, pero relájate. ¡Se toca! Si te concentras, lo haces bien. Pero ahora verás lo que es bueno. Son artilugios muy caros. Seguro que... ¡Hazlo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¿Por qué nos vamos ganando? ¿Por qué no dejaste cambiar de opinión? ¡Basta de preguntas! ¡Más enemigos! ¡Yo no los llamaría enemigos! ¡Están de nuestra parte! ¡Calla! ¡Aquí mando yo! ¡Qué estén 모� cambios! ¡Gracias! ¿Cómo cambia la cinta a la patria? Hay que ver un botoncente para cambiar el pulsi. Si te concentras lo haces bien, pero ahora verás lo que es bueno. Son artilugios muy caros. Seguro que... ¡Hazlo! ¡Aquí mando yo! ¿Que lo vas? ¡Sube por el pie! ¡Desvía los láseres hacia aquí! ¿Por qué no vamos ganando? ¿Por qué no dejaste cambiar de opinión? ¡Basta de preguntas! ¡Más enemigos! Yo no los llamaría enemigos Están de nuestra parte ¡Calla! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Envía al brutal! ¡Pero le faltan las pruebas de él! ¡Esto es la prueba! Este es uno de los nuevos Tiene un secretillo escondido ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Cámonos! Mi voz interior me lo había perdido No, aún no Continúa Los enemigos coléricos le forzarán a meterse en un ataque que solo se puede bloquear Si bloquea en el momento justo, puede eliminarlo de un solo golpe No, aún no No, aún no 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 Si te concentras lo haces bien Pero ahora verás lo que es bueno Son artilugios muy caros Seguro que... ¡Hazlo! ¡Aquí mando yo! 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 Yo no los llamaría enemigos Están de nuestra parte ¡Calla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desvía los láseres hacia aquí! ¿Por qué no vamos ganando? Porque no dejaste cambiar de opinión. ¡Basta de preguntas! ¡Más enemigos! Yo no los llamaría enemigos. Están de nuestra parte. ¡Calla! ¡Corte, corriente! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Envía al brutal! Pero le faltan las pruebas de... ¡Esto es la prueba! Este es uno de los nuevos. Tiene un secretillo escondido. ¡Vamos! ¡Ay, no, no! ¡Qué bien! ¡Dale, escándalos! Mi voz interior me lo había advertido. No, aún no. Continua. Los enemigos coléricos le forzarán a meterse si bloquea en el momento justo. ¡No, aún no! ¡No, aún no! ¡No, aún no! ¡¿Que sea? ¡No, aún no! 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 ¡Ahhh! ¡Qué majajón! Si te concentras lo haces bien, pero ahora verás lo que es bueno. Son artilugios muy caros. Seguro que... ¡Hablo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! Desvía los láseres hacia aquí ¿Por qué no vamos ganando? ¿Por qué no dejaste cambiar de opinión? ¡Basta de preguntas! ¡Más enemigos! Yo no los llamaría enemigos Están de nuestra parte ¡Calla! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Envía al Brutal! Pero le faltan las pruebas de... ¡Esto es la prueba! ¡Dame! ¡Este es uno de los nuevos! ¡Tiene un secretillo escondido! ¡Prueba esto! ¿Lo llamadas? ¡Orde y potencia! Mi bote interior me lo había perdido. No, aún no. ¿Continúa? Los enemigos coléricos se bloquean en el momento... Ay, mi pago en el momento. ¡Bueno ya...! ¡Conoce que la minura se sólo se mantiene en el momento! ¡Muy bien! ¡Lo en el momento! ¡Conoce que la minura se deja que vea la vez! ¡Tiene un gran rato! En el momento que la minura se deja que vea la vez! ¡Suscríbete alรá! ¡No! ¡Felicilas de la minura! ¡Pero bebe! ¿Qué digo, ah? Creo que el pilán de la puta es mejor. Vale, basta de pruebas. Te has ganado mi respeto, seas quien seas. Tenemos datos muy útiles sobre los programadores y su obsesión por los datos. Vámonos, hemos terminado. No sé cómo, pero has conseguido sobrevivir. Si con esto no entro en el laboratorio, dimito. Sí, pero ¿quién nos ayudaba desde las sombras con todos los pirateos? Sigo dándole vueltas. A mí no me parecía ayuda, sino un intento de fastidiar a Sansu. ¡Hala! ¿Ha sobrevivido alguien? Yo ya he cumplido. Menudo agradecimiento. ¿Qué te importa? ¡Bulador de la matrimonio yuda! ¿Qué te importa? ¡Bulador de la matrimonio! ¡Bulador de la matrimonio! Menudo es el tal Sanso, ¿eh? Vaya pieza Sí, lo ascendieron a jefe de I más D cuando Kayle empezó a dirigir la empresa No cuadra mucho con la imagen que tenía de Bandle La empresa cambió totalmente de política con él Pasaron de ayudar al mundo a proteger su billete No, me escondimos Vamos No, 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 no. Señor Chai, ¿no? Señor Chai para ti. ¿Ves lo que he dicho? Pues vale. Yo soy Sans... Ya, ya, Sansu, jefe de I más D. ¿Eh? No creas que voy a hacerte la pelota. Te llaman anomalía, pero a mí me interesan mucho tus mejoras. Quiero saber más sobre ellas. Ya hemos hecho muchas pruebas, ¿no crees? He visto tus reflejos, pero desconozco tu resistencia. ¡Vamos, dale caña! ¡Basta de cháchara! ¡Toma esto! ¡Basta de cháchara! ¡Basta de cháchara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, los blindajes beta! Patente curso, no le vas a hacer ni un rasguño. ¡Prueba! ¡Soy inútil! ¿Lo has dicho tú? No le hace nada No pinta bien ¿Qué pasa? ¡Dale como esperaba! ¡Impenetrable! Chai, hay que cambiar de estrategia Sí Sí ¿Qué estás haciendo? Intentar razonar con él Bueno, se ha intentado Oye, si lo piensas, tú y yo tenemos mucho en común Ni si... ¡Puma! ¡Idea! ¡No! ¡No! Te estaba buscando. ¡Madre mía! Pues ni tan mal. En capítulos anteriores. Te estamos buscando. ¡Madre mía! Lo siento. No quería asustarte, pequeño. Las gafas le dan seguridad, señor. Sus planes, jovencitos, suelen fracasar. Quizás no posea las dotes de liderazgo que imagina. Mi colega, Sinamon. Un psicobot. Siempre dice la verdad, aunque duela. Es increíblemente entretenido. ¡Kyle, no te mueras! Macarón, supongo. ¡Peppermint! Macarón. ¡Qué alegría conocerte en persona, al fin! Alguna expresión del señor Macarón me ha causado repulsa. ¿Qué demonios está pasando? Chai, este es Macarón. Mi contacto dentro. ¿Tú te infiltraste en los laboratorios? Roxanne... Quería dejar claro quién manda aquí. Pero... Trabaja para Vandeley. Sí, fui jefe de I más D a las órdenes de Roxanne Vandeley. Luego Kale trajo a su equipo... Y ahora a Spectra. Un empleado insatisfecho. Pero este sitio es mi vida. Quería hacer algo. Y me di cuenta de que puedo hacerlo. Desde dentro. Pues debería hacer algo más, aparte de criticar a Sanso. Cierto, contamos con una pirata particular. Pensaba en una solución no violenta. ¿Para los robots que han intentado matarme? Esto es muy importante, Macarón. Hay que tener iniciativa. Pero pelear... No es lo mío. ¿Y por qué tienes un saco de boxeo? Porque el trabajo a veces me estresa. Es duro saber quién me lo quitó todo. ¿Te refieres a... ¡Sanso! Ese muro está hecho de blindaje Z. Oh, no. ¿Así que tendré que pelear? Creo que sí, señor. No quiero pelear. Chai, antes de salir, ¿podemos hablar un momento? Hablando. ¿Conocías a Macarón? A ver, seguro que ese infiltrado del que hablabas todo el tiempo era Macarón. Vaya, qué listo es mi niño. ¿Y por qué no me lo dijiste? Tengo que recordártelo. ¿En qué? Nunca me haces caso. Pues porque les contaste nuestros planes a los jefes. Es que... Se me escapó. Pues no voy a permitir que se repita. A ver si me aclaro. Yo he tenido que esquivar volcanes y tú entras como si nada. Pero... Si vine corriendo. ¿Me estás diciendo que... Estabas preocupada por mí? ¿Cómo? No, estaba preocupada por el devenir de los acontecimientos. ¿Entonces me ibas pisando los talones por miedo a que hiciera saltar todo por los aires? No. No creí que fuese para tanto, pero ha sido mejor así. ¿Qué es esto? Será mejor que pruebes antes los movimientos nuevos. No vaya a ser que explotes o algo. ¿Cómo? Es broma. Si quieres, puedo prepararte una sala de ensayo. Avísame cuando tengas algo que valga la pena enseñarme. No, no, no. No, no, no. Esta mierda guardará solo? Yo creo que si Vale